éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este vídeo espectadores este gran canal espiritismo vargas el día de hoy les enseñaré un poderoso saumerio muy milagroso con romero para cortar lo negativo y partan brujería malas energías malas influencias para atraer el dinero la prosperidad la abundancia el amor la claridad y la salud sin más preámbulo comencemos con este poderoso ritual de saumerio ingredientes de este poderoso ritual de saumerio primero que nada tener romero entero esto lo pueden conseguir en cualquier supermercado en sus diferentes países vean un romero entero aquí está ok una vela de color blanco azúcar blanca al acá pedacitos de madera o leña pedacito de madera o leña un envase de barro una vasija de barro o envase metálico y un encendedor estos serían los ingredientes de este poderoso ritual de saumerio procedimiento de este poderoso ritual de saumerio agarraremos la vasija de barro que tenemos ok agarraremos nuestros pedacitos de leña y lo agregaremos adentro de nuestra vasija de barro ustedes tienen que hacer que esos pedacitos de madera de leña se vuelvan carbón encendido este es el procedimiento y ahorita les muestro como lo encenderé para que ustedes más o menos si hagan una idea de cómo encenderlo dentro de su vasija de barro o envase metálico que ustedes tengan en sus diferentes países donde ustedes estén para que más o menos ya sepan cómo encenderlo y así procederé a hacer su saumerio con los carbones que ya quedan encendidos de esta madera encendida ok ya les muestro ya en el vídeo vean aquí yo procedí agregarle abajo de las maderas un poquito de cartón de pedacitos de cartón y le roció un poquito de kerosene que es inflamable para que agarre mucho más rápido nuestras maderas para volver volverlas carbón para el saumerio procederán a encenderlo ok vamos a encendiendo ustedes esperarán a que sus maderas se vuelvan carbón para hacer su ritual de saumerio a romero acá este ritual de verdad que es muy efectivo buenísimo el romero tiene un poder purificador para limpiar todo lo negativo de sus hogares de sus espacios y traer la prosperidad el dinero la abundancia todo lo bueno todo lo positivo de verdad que el romero es lo mejor que lo mejor que hay para limpias espirituales que tener mucha paciencia y esperar que que se vuelva carbón sus maderitas sus pedacitos de leña que ustedes van rezando van pidiendo van orando al gran poder de dios que este saumerio los ayude nos llene de prosperidad de milagros de suerte de mucha abundancia ustedes se concentran ahí frente a la candela que ustedes están haciendo y le piden a dios todopoderoso padre celestial que los ayude yo adelantaré el vídeo a cuando todo se baja carbón para que ustedes vean como los pasos a seguir de este saumerio exactamente como debe ser cuando ya haya bajado la candela así que queden los carbones así como ven aquí en el vídeo procederemos a agregarle el romero a nuestros carbones encendidos para realizar nuestro incienso ustedes le van agregando el romero poquiticos de romero vean como va agarrando agregando su romero vean agregando poquitos de romero así y van soplando para que vaya haciendo humo y le agregan un poquitico de azúcar le van agregando poquitos de azúcar dejando que su incienso trabaje ok lo vuelven a soplar que se vaya encendiendo los carbones agregan romero cuando se encienda y así proceden a colocarle junto a su incienso junto a su sumerio la vela de color blanco procederemos a encender la vela de color blanco junto a su sumerio y recitarán esta siguiente oración invoco en este momento la santa presencia y a la divina providencia al gran poder de dios al gran poder de dios que este saumerio con romero aleje el mal de mi presencia y de este lugar que ningún hechizo aquí permanezca ni de noche ni de día arrasa las malas vibraciones negativas la desesperación y la miseria deja este sitio limpio brillante y puro haz que la luz el amor y la salud resplandezcan ahora que en este manto arde y añade gran poder al aire trayendo la buena suerte paz salud y serenidad y que este lugar sea en armonía perfecta amén y así sea yo les recomiendo que al final de esta poderosa oración recen 5 padres nuestros y al terminar de rezar los 5 padres nuestros ustedes procederán a agarrar el incienso ya vamos a proceder a agarrar el incienso para hacer que sus humos se espalzan en los alrededores de su casa de su negocio ustedes lo pueden hacer en su casa en su negocio donde ustedes quieran que todo lo malo se aparte y llegue el dinero la prosperidad de los buenos clientes y los buenos negocios yo procederé a agarrar un paño porque el barro está caliente ok ustedes agarran su somerio así y lo van soplando poco a poco y van y le agregan un poquito más de romero le van agregando mientras que el romero se va quemando vean acá el romero mientras que se va quemando ustedes le van agregando más romero y más azúcar y haciendo más más homerio aquí yo le agregaré un poquito más ok para que trabaje con más fuerza para que esparza sus humos con más olor a romero más poder un poquito más de azúcar y así ustedes van ustedes dejan la vela ahí encendida vean así y van soplando el romero el somero que tienen en sus manos ok ustedes van soplándolo en las esquinas vean aquí imagínense que esta aquí la entrada del altar mío es la entrada de su negocio ustedes hicieron el somerio adentro de su negocio prendieron la vela adentro así tal cual como ven aquí y ustedes quieren llamar clientela ustedes regan van soplando los humos en la puerta de su negocio así que estos humos en el nombre de Dios ustedes van pidiendo mentalmente al gran poder de Dios que estos humos en el nombre de Dios traigan buenos clientes a mi negocio traigan dinero abundancia triunfo y le piden a Dios Padre Celestial y van agregando y van moviendo su somerio en las esquinas de su negocio de su casa de su tienda donde ustedes quieran purificar sus espacios ustedes van echando humo en las esquinas así para que todo se aclare para que el negocio se estrenque por sus cuatro esquinas por lo menos aquí le agrego el incienso que yo hago se lo soplo a mis bustos para que los purifique vean por lo menos si ustedes tienen un altar ustedes hacen el somerio y le soplan el humo a los bustos a los bustos a los santos que ustedes tienen para que sean purificados así vean a que los humos purifiquen a sus altares aparte en todo lo malo y al finalizar ustedes al finalizar todo ustedes limpien sus casas por sus esquinas con el somerio aquí en la mano así como yo se lo estoy enseñando ustedes vienen cuando ya el carbón se apague por completo ustedes recogen todo junto con la esperma de vela que se acaba de la vela blanca y lo botan normalmente a la basura y la verdad que esto es muy efectivo limpian sus casas sus hogares con este somerio ustedes ya cuando culminen de caminar con el somerio por toda su casa ustedes lo dejan en un punto fijo de sus hogares pueden ser en la puerta o puede ser en algún sitio de su altar o de su negocio ustedes dejan que eso se termine de apagar ahí que el carbón termine de apagarse con el romero y la azúcar eso ya ya eso purificó con los humos todos sus espacios y en la descripción de este video te dejaré los ingredientes que este poroso somerio lleva en texto junto con la oración para que todo aquel o aquella que desee realizarlo pueda anotarlo con calma amiga o amigo que ve este video si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos déjanos un comentario aquí abajito no se te olviden suscribirte a nuestro canal de youtube no se te olviden suscribirte suscríbete no se te olviden suscribirte a nuestro gran canal de youtube espiritismo para muchos más videos relacionados al campo espiritual que estaremos publicando activa la campanita para muchos más videos